Es un programa que tiene como finalidad lograr que la gente que utiliza las plazas de la localidad lo haga de una manera segura, tranquila, que sepa que está siendo observada, que tiene algún tipo de conectividad, de que los padres cuando dejan ir a sus hijos a las plazas sepan que pueden estar conectados con ellos. Así que se nos ocurrió poner videovigilancia en un grupo de plazas además de la videovigilancia de proveer de internet el libre y gratuito a quienes concurran a la plaza. Hablamos con uno de los proveedores de internet de la localidad, en este caso la Sociedad Cooperativa Popular Limitada que realmente enganchó rápido, bien, entusiasmados con la idea. Así que en conjunto hemos trabajado, como municipalidad hemos decidido cuáles son estas cinco plazas hemos comprado todo lo que es tecnología de videovigilancia y la cooperativa ha dado la conectividad de la videovigilancia y la red, ha puesto de posición la red de Wi-Fi. De las cinco plazas, hoy ya tenemos dos funcionando que son la Plaza Piedra Buena, que está en Piedra Buena y Olivares y la Plaza Raúl Alfonsín, que está en Urtubey y Mara. Son dos plazas bastante concurridas, son las dos que hemos decidido iniciar este programa y seguiremos con tres más. Una es la Plaza del Barrio Tierra Joven, la otra es el Skate Park y por último el Paseo Villalobos. Esas son las cinco que hemos comprometido a hacer. ¡Gracias!